Hoy nos encontramos en Grizzly's, un restaurante del chef Carlos González y nos estará acompañando otra vez Aldo Rocati. El concepto que tengo en Grizzly's es de Comfort Food, en sí Comfort Food en Grizzly's es lo que a mí me remonta a mi casa, a lo que probaba desde chiquito, a lo que me gustaba, entonces eso es lo que yo quise recrear en Grizzly's, o sea que algunos platillos te recuerden a tu casa. La torta mamahosa me gustó mucho, realmente yo creo que es un Comfort Food Regio porque yo recuerdo de chiquito comer torta árabe y las papas la verdad es que están muy bien hechas, caseras, no es fácil lograr una papa la francesa casera, tan bien hecha. El segundo platillo que probamos fue una lasaña llamada el orzo y me agradó mucho que aparte de la salsa de tomate, utiliza pedacitos de tomate como la cocina italiana. Creo que es un platillo de esos que a todo mundo le puede gustar, a mí en lo personal me gusta con un poquito más de carne, y el queso tal vez un poquito más gratinado, pero pues ya son gustos personales. La pasta se siente muy bien cocida, la carne se siente con muy buen salsón y la salsa de tomate también. De postre probamos un submarino capeado y frito que se llama palito, me lo imaginaba como un poco más grasoso, pero no, o sea, sí tiene buena textura. Bueno, yo de pequeño nunca comía estos panecillos, pero se me hizo muy buena idea lo del capeado, porque le daba muy buena textura, le daba un cambio, un toque diferente, y la salsa de chocolate yo le pondría un poquito más, y con un chocolate oscuro quedaría mejor. Hemos terminado de degustar estos platillos que nos trajo muchos recuerdos a nuestra mente, ¿y a ti qué te pareció algo? Bueno, a mí me pareció que el concepto está muy bien trabajado, creo que la decoración que hizo el chef a mano de Gis está muy linda, muy hogareña, y la comida se me hizo muy casual, muy rica, casera, y hecha con amor. Esta fue nuestra visita a Grizzly's Comfort Food, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!